No sabe ya miles de veces que estuve dudando con pares Si puede llegar o no va de nada, hacerle una letra a mi madre Y es triste tener que decirle que siendo mi heredín y mi credo Por fin voy a escribirle, empujado por el miedo Señora, las pruebas indican que hay una cosita No pierda la esperanza Confía en la ciencia y necesita junto a su familia Con fuerza y con confianza Y mientras pasaban los días y yo me moría Pensando en que te iba a perder Sácate tu amor infinito Ganándole al vicio maldito Con rabia y con más valentía Yo muerto de miedo Escribiendo la canción que te debía Y tú volviendo Y tú volviendo a darme la vida Aplausos Gracias.